No me digas Kikada Buenas, bienvenidos a Minecraft Y empecemos con las kikadas Bueno, vamos a empezar Con un poco de hierba Un poco alto, ¿no? Como no Como no Bueno, el 25% Más o menos Y esto también Al 30 Vamos a empezar cogiendo un poco de esto Para tener un poco de comida Y creo que voy a alternar Más o menos Haciendo un episodio cada día Un episodio de De excavaciones Y de acabar La mina Y otro episodio de construcción El último fue de construcción Así que este Va a ser De ir a la mina Vamos a coger Vamos a plantar esto Que nos faltará Poquísimo Para que esté todo el Cultivo al tope Y vamos a hacernos unos parecitos Que teníamos por aquí Bueno, dos Es algo Mejor que una patada Con las patadas Es, ¿no? Pues ya está Vale Bueno, esto todavía Ya sabéis No está hecho y tal Porque nos faltan recursos Así que Vamos a por ellos ¿No? Vamos a ahorrar Todo lo que podamos Me he hecho aquí unos picos Esta ya la tenía hecha Pero me he hecho también De nuevo Esto de aquí Un momentito Ir a buscar un poco de piedra Y volvemos al mismo sitio Donde estábamos Y Me voy a tirar Antes de eso Vamos a comer un poquito A ver si me lleve Unas sorpresitas Vale Como sabéis Necesitamos mucho Esto verde Así que Perfecto Y más Cuidar vuestros Ojos Vuestra ceguera Se ha caído ese bloque Bueno, ahora Nos vamos a tirar Así que Ningún problema Ah, mira Hay más por ahí Vamos a buscarlo Luz Oro Yeah Para hacernos La manzana grande Sí, claro También querría hacer Un survival Solo de Minecraft Pero es que Nos queremos Tenemos que centrar Aquí en los mods Porque si no No sería una serie de mods Sería un survival Por mods Pero ¿Sabéis? Así que no No voy a hacer La manzana grande Ni matar al Wither Ni esas cosas Voy a centrarme Con los mods Vale Esto No lo he planteado Yo muy bien Ah, no Quería coger El de arriba Vale Con shift Apretado Para no caeros Por si no lo sabíais Vale Y ahora Y ahora Para Así Así Oh, Dios de la gavilla Que vaya Hasta luego Vale Vamos Vamos a Coger Todo esto Mmm Ahí Uf Que no quiero que se caiga Porque Es difícil de Conseguir O sea No es tan difícil De conseguir Pero se necesita mucho Para hacer algo A ver Uf Uf Fuera A ver Uf Vale Es que la gavilla Es horrible Mmm Yeah Vale Ole Me han tirado aquí Toda esta gavilla Un poco de carbón Que no me sobra La verdad Porque me he hecho unas antorchas Y he quitado bastante carbón De un horno Y acabaremos necesitando Bastante 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 carbón Así que Además te sube nivel Bueno, ahora mismo No es un problema Porque tengo 30 niveles Pero bueno Contando que estoy En la versión 6.4 Voy a gastar los 30 niveles En literos Que ahora Ahora no Ahora simplemente Gastas 3 niveles Como máximo Así que Creo que está bien La nueva forma De encantamientos Me gusta Esta rabín Es interesante Un poco de carbón Que ya tenemos bastante Pero bueno Porque quiero diamante Por favor Quiero diamante Que parkour Como se nota que he practicado Ah mira El hierro Que se me había caído antes Ya lo he cogido Obviamente Ahí no ¿Qué más? Justine ¿No? Sí Un poco de luz Oh ¿Por qué se me cae todo? Vale Pues mira Más por aquí No de carbón Sino de la cosa esta La esencia El oro de esencia He rojado un poco el agua Y ya no me he hecho daño Daño por caída Es mágico Te caes de 25 millones En un bloque Un bloque de agua Que yo no tengo que ver Es daño Que en verdad En la vida real Si te caes de más de 20 metros Al agua Te rompes algo Más o menos A ver Que hay gente Que salta de mucho más Porque caen bien Están entrenados Y tal Pero Duele Duele al caer De tanta altura Resto La necesitaremos No he traído el cubo ¿Verdad? Porque soy Listo Como La vida Que es más No sé No preguntéis Vale Estamos a 11 Perfecto Lo veo ahí En el minimapa Pues la verdad Es que Es la altura Perfecta Para encontrar diamantes 11 12 Más o menos Como ya sabéis Creo que los diamantes Me parecen a partir Del nivel 16 Posible Oh Se está quemando Por ton Taco Para esto Me gusta Un pelo La lava El pelo Si que me gusta Bueno No me lo como Pero Es que De verdad Oh Me va Me va la olla Oigo a los arqueros Los oigo Igual que vosotros Pero Como no sé dónde está Hasta que no me ataque No me preocuparé Por ello Oh Es que Me va a pasar otra vez Un picando carbón Adiós Y no quiero Quiero Cogerle importante Ahora Eh Dineshack Eso Eso Que quería pasar Dios Espera Vamos a iluminar Un poquito Uh Dos No No gastar Las antrochas O las antrochas O Crucha Style Vale Vamos a coger esto Mira hay más por ahí Perfecto Así podemos Hacer el de oro O el de hierro Cuando podamos No hay más por ahí Eh no Aquí y ahí no Ahí No 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 Puede ir una invención Porque si no No puede ser Una dungeon No puede ser Verdad Soy el crack Soy un crack Soy un crack Soy un crack Soy un crack Pero creo que soy Uh Ahora sí Podemos pelear bien Uh, ahora Qué bien Me gusta más esta que la de Que la de arañas Así que Uh Un diamante y melón Uh, uh, uh Vale, vamos a coger esto Y vamos a coger Esto, por qué no Uh, espera Espera, espera, espera Tom Dios No sé por qué ponemos zombios Pero vale, zombios Y Y Y Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Otra vez Pues hay un huevo, eh Antes había menos Uh, otra vez por ahí Se nota que vamos a necesitar un huevo, eh Bueno, un huevo no Porque Es solo para las Cakes y tal Con los puertos Ah Por aquí que Deja de desvaliar Uh Es que en verdad en las cuevas Si picásemos Si picásemos a lo random Encontraríamos cosas Pero Encontramos más cosas Sin picar O sea Sin adentrarnos en la piedra Pero Dentro de esa piedra Hay más cosas Me explico ¿Me explico o no me explico? Espera Vale ¿Dónde estaba? Ah, estaba aquí Estaba buscándolo ahí En la pared Vale Pues vamos a hacer de diamante Directamente Me voy a reservar Todo lo que tenga Para hacer de diamante Sí, sí Sí, sí Es muy grande De diamante Está un huevazo y medio Pero Pero vale la pena Es una super plantación de diamante Ya voy lleno Joder ¿Dónde llega Llega Steve, eh? Steve llega a tomar por Culo con su pico Yo que sé No sé cómo lo hace Pero en plan Lo lanza a tomar por Culo para que se Rompa la piedra Y lo va lanzando O algo No sé Porque para llegar hasta ahí arriba Es como una persona normal ¿Sabes? Que quiere picar Pues A 6 metros Porque cada bloque de estos En teoría es un metro, eh O sea Steve es alto Es alto, eh Me ha surtido ahí Uno que se entra Eh Steve es alto Mide 2 metracos, eh Y los zombies Miden 2 metros y pico Imaginaros Tú eres el más bajito de aquí Bueno, menos Sin contar las arañas Pero bueno Mides 2 metros Bueno Puedes saltar un poquito Así que no Mis medidas Un poco menos de 2 metros Pero los zombies Los zombies Miden 2 metros y algo Que pasan por aquí Pero porque agachan la cabeza ¿Sabes? Porque cuando los encierras en soul sand Que están un poco más profundos Y les pones un bloque arriba de De madera Que así es como se hacen los aldeanos Con las pociones y tal No pueden salir, eh O sea, 2 metros y algo Miden Espera Vamos a tapar esta corriente de agua ¿Vamos a tapar esta corriente de agua? ¿Vamos a hacer el switch style? ¿Sbluren style? ¿Sbluren style? Venga Venga Switch style Yeah Yeah Vale, no, no, no No, no, no Vale Uh, me he dejado de poner el cronotipre Vamos a coger esto ¿Qué era esto? Lear, pobre Fue muy bien Pa' mí Tranquilo, tranquilo, lo voy a coger Hay un huevaco, eh Os juro que esto era muy difícil de conseguir antes No tan difícil, pero como si consiguiese el oro, ¿sabes? Que hay menos que el diamante Pero... Además necesitabas un huevaco Claro, yo jugué a esto O... Si os digo yo A ver si en 1.2 Un huevo que no jugaba mods, la verdad Básicamente porque siempre que he probado un... Un pack de mods Era... Tenía muchos mods Tenía 100 mods o algo así De hecho, jugué a hace poco un pack de mods Y es... Quinto y pico mods Que se explota en el ordenador Y vas a utilizar 13, ¿sabes? Aquí tengo 18 mods Que sé que voy a utilizar La mayoría Por lo menos 10 Bueno, porque 3 mods Ya directamente es el porte Luego está el mod Este que nos pone arriba De qué bloque es Luego el mod De los mapas El... No me puse Inventor de Twix, creo Mira, ya tenemos Mucho carbón Entonces vamos a hacer así Jala, jala Y vamos a poner Pues mira, esta piedra Esto Solo voy a ir poniendo los stacks Porque si no También voy a poner esto De momento no lo necesito Y... Uh, ¿por qué me he llevado yo esto? ¿Cómo he conseguido yo el timing? Ah, sí Por los cofres estos Vale, pues vamos a dejar Esto aquí Esto aquí Cosa que no se puede stackear Si se stackease Estupendo, pero Como no se puede stackear Lo voy guardando ya Esto me lo he llevado Porque sí Para que ocupase ¿Sabes? Uh... Melones no creo que encontremos Diamantes Lo voy a dejar Porque Voy a stackear todavía ¿Sabes? Vale ¿Sabéis para qué sirve la mochila? Es que es perfecta Su mochila ahora mismo Me tendría que volver a casa Ya, directamente Vale Vamos a ir por la rabinesta Que parece interesante Oh, mira Oh, mira Ay Comida Aquí No, aquí no Aquí Oh Muy bien Vale Vamos Oye Bueno, da igual Me he dejado una de tin Luego necesitaremos mucho clín Pero De momento Lo dejo Oh Mmm Así Un hueco En la pared Para poder estar Es duro el cabrón ¿Eh? La esencia esta Es durita Se tarda en picar Vale Mmm Vamos a poner una U Mira Sí, sí, sí A ver si me hubiera algo por ahí Es que por ahí Debería haber algo Es que si me hubiese traído ¡Aaah! Si me hubiese traído yo Mi cubito A ver Oh Más precisión En salto Podría tener yo ¿O no? ¿En serio? Sí que por aquí la rabin Vamos a dejar aquí un hueco ¡Hala! ¡Uy! ¡No! Otro de araña Voy a ir cogiendo redstone Que no necesitamos Para acabar la puerta ¡Uy! Nunca piquéis hacia abajo ¡Hola! ¿Qué tal? No son rivales Para mí ¡Ada! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No le han a! ¿Qué tal? ¡Muere! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Sí! ¡Mira! ¿Sabéis que la banda sonora De Minecraft? Me gusta bastante No me conozco las canciones todavía ¡Oh! Las esencias Se albergan detrás De otros ores Pero ahí hemos venido Pero vamos a ir por ahí ¡Hola! ¡Qué tipo bub! Espera a ver si ya que aparece encima de él ¡Oh! ¡Oro! Vamos a tener la distancia renderizada En normal ¿Por qué veis? Tan lejos Lo veis un poco más oscuro Y también es de la verdad Porque en verdad Minecraft es un juego De miedo O sea, no os engañéis Estáis solos En un mundo Oh, mira Y intentáis sobrevivir O sea, todos vosotros seres queridos Han desaparecido Han muerto Han fallecido Estás tú solo En el mundo Te atacan zombies Y todos los aldeanos Que conoces Se convierten en zombies Por culpa de otros zombies Obviamente Y te intentan matar En plan Imagínate que te encontras una ciudad Y tú ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? En fin Te haces amigos de ellos Y entonces Viene un zombie Y ya está Te empiezan a atacar Además que tampoco Son muy habladores Y tú tampoco No sé Yo tendría aquí un diario O algo ¿Sabes? Escribiría Cosicas No sé Para pasar el tiempo Pero tú no No te haces nada Solo Te vas a la mina A picar Que no sé cómo coño Aprendiste a picar Y a Para hacer todo esto Y haces Una civilización Pues para ti solo A no ser que Cojas aldeanos Y los cuides Y claro Sí, sí De miedo Va el juego Tenía que poner Terror Minecraft Un juego de terror Un poco más de Uranio Uranio Más Uranio ¡Oh! Dos de Uranio Normalmente Solo lo habíamos visto De uno Vamos a coger esto Pues lo vamos a necesitar Bueno, no Es que Está pensando De hacer la trampa De De Enderman Pero claro Esto no es De Minecraft O sea Esto es de Minecraft Y tengo que hacer Una serie survival Hay survival De mods No de Minecraft Online Vale Vamos a llevarnos esto Ya que tenemos el espacio Ahí En nuestro ¡Uh! En nuestra mochilita Y así Nos ahorramos hierro Antes Contento Vamos tapando Los caminos Había que salir yo Antes De taparlo ¡Ah! ¡Ah! Se ha actualizado El agua En cuanto he puesto La antorcha La antorcha ¡Hola! ¡Uh! ¡Más melón! ¿Qué es esto? ¡Oh! Son las Las latas Las latas De la industria Eso es comida Básicamente Mmm Interesante Vamos a ir poniendo Jóxica Esto 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 ya tiene Ahí su Stack Guapo Y Bueno Esto está stack Pero vamos a ir tapando Cosas Así que Esto también lo cojo Nunca he sabido Por qué La redstone En plan El ore Da luz O sea Hasta que no le des Corriente Porque narices Tendría que dar luz O sea Al fin y al cabo Es como un cable ¿No? Un cable No es Escorescente No da luz ¿Y por qué La redstone Sí? Quizás Un material Que no hemos Descubierto Para hacer Tictitos Y que Los de Minecraft Saben Que existe Pero todavía No hemos Descubierto O no lo estamos Usando Para llevar La corriente Y quizás Esa nueva fibra Óptica O algo así Que da Muchísima más Corriente Que un cable De cobre O de oro Interesante Reflexiones Las que estoy haciendo yo Hoy A ver A ver No se puede O de verdad Nada más Con agua Vale El agua No la voy a romper O sea No la voy a quitar Porque así No se acercan Las arañitas ¿Sabéis? Pero este spawner No Que le he dicho Que no te acerques No Pero ¿Cómo me has podido dar? No No Entra en En mi mente O sea No me has dado No Estabas lejos Bueno Voy a sudar de ellas Aquí hay algo No Vamos a taparla Porque si no Me lío Porque soy un poco imbécil ¿Sabéis? Vale Luz Después de ya Picar ¿Sabes? Pongo la luz Para que veáis Que sí, sí Le he picado Le he picado Ahora Vamos a cortar todo esto Pero porque En teoría Estás aquí En la mancha Que son Minas Antigua De gente Que ha muerto Yo sigo con mi idea De que Esto es un terror Es de terror Y que ya han puesto Antorchas Pero las antorchas Siguen encendidas Es un mal rollo En plan Antorchas Que siguen encendidas Que todavía no se han quemado Ni han quemado La madera Esta de la mancha O sea Que hace poco Que la gente Estaba viva Tiene que hacer Pues muy poco Para que una antorcha Siga encendida O unas horas ¿No? ¿Cuánto duran Antorchas Encendidas? Pues no sé yo Pero Más de un mes ¿No? Vaya Digo yo Que no tengo ni idea ¿Eh? Que tú Quizá me decís Vosotros Sí, sí Duran más de un mes Encendidas Una antorcha Bien hecha Con gasolina O con No sé qué Con ahí Con el ropaje Antiguo De los ancestros De yo que sí Quien Quizá Dura la hostia Pero vaya No creo ¡Oh! Una de estas Salas cuadradas Que para quien no lo sepa Esto era Antes Querían Poner unos Minibosses En estas salas cuadradas Espera A ver si consigo romper esto Es una pala Pero lo rompo Con la antorcha Porque es Es más divertido Tardo más ¿Sabes? Me estoy ahogando Por cierto A ver Ya bueno Podría seguir subiendo Hola Quiero poner la antorcha Ahí No Vale Vamos a hacer así No No Maldito Maldita agua Ala Ahí está Es enorme esta cueva No acaba nunca Además no estoy lejos de casa Mirad 100 metros 60 metros 90 metros Estoy perfectísima Vamos a quitar el agua A ver si llegamos Desde aquí Sí Perfecto Ahí la El inicio No Hay otro inicio ¿Cómo es posible? Aquí al lado Dos inicios de agua Dos Fluyentes No Oh Tranquilidad No en verdad El sonido del agua Está bien Se tranquiliza Pero De las corrientes Ya estaba más lejos O sea Me he ido a Cuenca Para que no petase ¿Sabes? Oh Lo digo por ahí No Aquí arriba Oh Hola No Ya no Solo había un Un Pajeador De eso Hola Te encuentro huevos Repito No encuentro huevos Encuentro Mucha cosa De algo ¿Entendéis? Una forma De hablar Oh De verdad Que no puedo resistir Me loco de carbón Uh La cueva Por donde estaba ¿No? Abajo Abajo Vamos a acercarnos Esto La van Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Veis la vida en verde? ¿No? Verde en rosa La dio Ahora estoy encontrando mucho de uno También Uno de esencia Dos de esencia Máximo Pero mucha cantidad de menas ¿No? De De ores No sé Lo que quiero es diamante Vamos a olvidar Oh No puedo Vamos a olvidarnos de esto Y vamos a buscar diamantes Oh Deber me llaman De cogerlo Pero No No lo cojas Bueno no Esto sí Porque empezamos a hacer diamantes Ahí Ahí A la fe No lo estoy cogiendo No lo estoy cogiendo Solo es Para pasar ¿Qué tal? ¿Radim? Bueno Es como una mini radim ¿No? Claro No tapo estas zonas Porque en verdad Las tapo solo cuando ya he cogido los minerales Es que todavía no los he cogido A ver No Ah vale Es la misma Ah He vuelto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora He vuelto Oh mira No Quiero cogerlo Pero Oh mira Sí Hay que cogerlo Porque entonces nos encontramos aquí Esta zona Donde puede haber diamantes Puede Yo quiero diamantes Venga Encuentro diamantes He dicho Encuentro uno En verdad De un cofre Que no me vale mucho Pero De acuerdo Nivel 10 Es decir Estamos bastante profundos Encuentro diamantes Creo que hay menos diamantes Porque Donde se cree Crea 10 diamantes Se crean otros sores Creo yo No sé Es una teoría Que tengo ¿Sabes? De la física cuántica Diamantina Se llama Creada por Enrique Piera Física cuántica Diamantina Es así Es el nombre Básico Obo tiene uno más Técnico Pero No entendería Es que no puedo evitarlo No puedo Venga Ya está Ya está No coge más Luz Luz Es buena señal Haber encontrado Ese diamante Porque Bueno Al menos Puedo hacer Los diamantes Yo ¿Sabes? Me estoy quedando Sin pico No Me he cagado Me he cagado Caía la lava O algo Perdía el Todo El diamante Todo 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 A ver Un apunte Y hago menos No tengo más picos ¿No? No Pues Tenía que salir Ya ¿Cómo puedo Estar un pico Tan rápido De verdad? Estar a tres picos ¿No? No 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 Maldito Muele No No ¿Qué hace este aquí? No No Ala A ver Una salida O diamante O una salida No sé Me voy a dar mil datos A ver Para gastar así la pala A ver Voy a gastarlo hace tiempo Así que Hola No hay nada Vale Esto ya lo podemos tapar Uh No No lo podemos tapar Y cada voy Y gastar la pala Vale Ahí hay más cosas Vamos a sacar La pala Vale Ahora Agafiar esto Y marcar Como si quise Un pasadizo normal Pasadizo Pasillo Además Encontramos Esto Las esencias Estas Que rabia no tener Oh Aquí Mis picos Mis picos Oh Ahora Imagina Un gran diamante Y no No puede Cogerla Porque Se gasta El pico Picando una piedra Que hay Ya al lado Polmo de Polmo ¿Eh? ¿Qué tiro? ¿O no? ¿Me voy a tirar? ¿Me voy a parar? Uh He caído mucho ¿Eh? Estoy al lado De mi habitación A 100 metros La mayoría De la distancia Es de por altura Así que estoy al lado De mi casa No era lo que esperaba Pero bueno Este no Estamos Por aquí Ah mira Otra cueva Con más cosas Todavía Si cabe Uy Muere Muere Uah Se no termina nunca Uy No Yo no me casi muero Por culpa de que Bueno Creo que lo vamos a dejar Por aquí Porque No encuentro la salida En estos bastitos Mira He encontrado esto otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Estoy dando vueltas Pero no es que me he tirado Así que Para subir Tendría que subir Por un bloque A ver ¿Dónde están? Ahí están Es lo que es que he puesto ¿Sí? Están ahí ¿no? Sí Vale Vamos a quitar esta lava Ala Fuera Nada Es peligroso Bueno Sí Han puesto bien un bloque Se han puesto dos bloques En uno Porque sí Vamos a poner Aquí esto Un poco de dos Tecilla Vale Ahí Paso por debajo De mi puente Bueno Lo que puedes llamar Puente Vale Así es Por ahí creo Así que Vamos a pasar por ahí Sí Pues nada Lo dejamos aquí Vamos a Voy a ver No Vamos a ver Nada Se lo veremos en el próximo vídeo O no Porque seguro que me olvidaré De lo que he dicho O de lo que he pensado Así que Nada Llegamos a casa Dejo las cosas A comer Instagram Uff Canta cosa Vamos a ver Que podemos hacer con esto 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 Y lo que me queda De Cótica de esto A ver Y esto Seguramente no podemos hacer nada Pero vale Nueve Oh No Como era Así Sí Bueno Podríamos hacer Otro más Y ya Tres Solo nos queda Uno más A ver Bueno Dos Sí Con cuatro de estos No Vamos a pillar Use Ah Cuatro de estos Y uno de estos ¿Lo veis? Ajá Nada Necesito cuatro diamantes Casi nada Para el cuerpo Casi nada Con poderes mágicos Creo Magical No sé lo que es Ya lo miraré Bueno Espero que os haya gustado el vídeo En otro El próximo episodio Adiós